Permítame hacer un paréntesis para presentarles las ventajas educativas que ofrece la institución ABC Lincoln. Una educación preescolar, primaria y secundaria con horarios extendidos, la única en Sonora que va con este programa de Intellectums. Además vamos a escuchar los detalles de esta buena, excelente opción para estudiar. Estamos orgullosos verdaderamente de implementar este sistema que proviene de una empresa educativa que se llama Educare. El programa que ellos promocionan se llama Todo. Y dentro de este concepto globalizador de la enseñanza se utiliza Intellectums como una herramienta para la enseñanza. Como dijo mi compañera, es para enseñar a los muchachos a aprender a aprender. En el sentido de que queda por fuera ya aquel espíritu paternalista que se venía dando en las escuelas para que al alumno se le daba todo en lo absoluto, ¿no? Absolutamente todo y salía sabiendo nada. Aquí se trata de que el niño vaya construyendo su propio conocimiento con el apoyo del maestro que se convierte en un facilitador. Y esta es la novedad. Esta es la primera escuela en todo el estado que está llevando a cabo este programa. Iniciamos el día 22 de agosto, como todas las demás escuelas, felices, contentos, porque tenemos nuevos alumnados. Iniciando también con un nuevo proyecto llamado Intellectus. Este es un proyecto nuevo que solamente nosotros lo estamos manejando, en donde los chicos están utilizando tabletas. Ellos tienen libros interactivos y se está manejando como un nuevo programa. Utilizamos la tecnología como parte de nuestro nuevo sistema educativo y creemos que es algo innovador, ¿no?, para Nogales. ¿Este nuevo sistema lo manejan también desde preescolar? No, es solamente de primaria en adelante. Primaria y secundaria lo está manejando. Pero igual preescolar también lleva clases de computación. También la tecnología es parte de la currícula de preescolar. Nosotros tenemos los tres niveles. Trabajamos para preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué es estas actividades, esta diferencia que hacen el sistema educativo normal aquí en la ciudad? ¿Nos coloca en una buena opción en materia educativa en Nogales? Yo creo que nos coloca como una excelente opción educativa. Nadie más en la ciudad de Nogales está implementando este proyecto. Nadie más lo está llevando a cabo. Yo creo que somos una escuela que está innovando, que está trabajando para que los alumnos puedan aprender a aprender, que es algo que el nuevo sistema para este año, la SEC nos está exigiendo el trabajar de esa manera. Y pues qué más que nosotros llevarlo a cabo de tal manera a la misma vez que estamos utilizando la nueva tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!